Muchas veces en clase les he insistido que la práctica de la asana se asienta sobre tres pilares, la geometría de la postura, la mirada, que no es cualquier forma de mirar, y la respiración. Hoy quiero hablarles de una respiración en particular, de una forma de respirar, se llama Udhaya, para algunas escuelas de yoga es una parte esencial de la asana, para otras escuelas de yoga es una respiración que se aplica en algunos momentos buscando algunos estados. La respiración es, como ustedes saben, es el lugar donde el cuerpo y la mente se unen, la respiración es lo que une el cuerpo físico, la energía, con las emociones, con lo anímico, aún a nivel del sistema nervioso. Nuestra respiración está manejada por el sistema nervioso autónomo que hace que respiremos aunque no estemos conscientes y por el sistema nervioso voluntario que hace que podamos modificar nuestra respiración. Entonces respirar es una llave que une a ambos y todos sabemos cómo la respiración está perfecta, profundamente atada en general a los estados anímicos y a los sucesos. Entonces, mientras realizamos las asanas, estar respirando de manera consciente nos saca de todas las distracciones, hace que nuestra mente no se vaya a los sonidos, a las sensaciones, a las ideas de cómo las cosas son o cómo debieran ser, de cómo somos nosotros, de cómo nos sale la postura, cuando estamos respirando de manera consciente. Todo eso, si es que aparece, queda periférico y nuestra respiración está asentada en cierto tipo de respiración. Usualmente es, o usualmente les digo, suave, pausada, amplia, que la toma y la exhalación sean más o menos del mismo largo, pero hoy vamos a hacer foco en Ujaya, en esta respiración que tiene algunas particularidades. Respirar a conciencia es una decisión, entre otras cosas, una decisión de hacerse presente. Porque cuando respiramos, atendiendo al aire que entra, al aire que se va, estamos atendiendo a lo que estamos haciendo, atendiendo a aquello en lo que estamos. Y nuestra mente se va entonces apaciguando, va dejando de saltar hacia adelante y hacia atrás. Nuestra mente se va liberando también, se va liberando de la carga del pasado, se va liberando de recuerdos de lo que sucedió, aunque sea hace 10 minutos, la mente empieza a estar acá, en la sensación de respirar. La mente se libera del futuro, de la imaginación, de lo que creemos que va a suceder, porque empieza a estar en la respiración, presente, acá. Entonces, respirar de manera consciente, es atender al único momento en el que estamos vivos. Porque si no estamos atendiendo al momento en el que estamos vivos, ese momento pasa y es como si no lo hubiésemos vivido. Yendo a Uthaya, Uth quiere decir expansión, quiere decir triunfo, está relacionado con algo altamente energético. Hago, hago este gesto porque Uth tiene que ver con el ascenso, con el crecimiento. Pero Uthaya también significa ordenar eso, dirigir eso. Y la respiración Uthaya, que vamos a ver, es justamente generar ese aspecto de poder, de crecimiento, de afirmación, de fuerza, y al mismo tiempo serenarlo, encauzarlo, justamente en estar totalmente presentes, equilibrados, la mente en calma, las emociones serenas, la energía disponible. Bien, ¿cómo se realiza Uthaya? Cuando lo practiquemos en las asanas, lo vamos a practicar en todas las asanas. Pero ahora, para que sea más fácil aprenderlo o repasarlo, lo voy a referir a una postura erguida. Lo primero es justamente eso, que por otro lado es la postura en la cual nuestro sistema respiratorio está más apto y más libre. Pero, la verticalidad, la conexión con la sensación de verticalidad, la conexión con esa línea que a veces yo le digo una plomada, a veces le digo una línea que viene del centro de la galaxia y atraviesa el cuerpo y va hasta el centro de la Tierra, esa línea, sensación que buscamos cuando hacemos Tadasana, o Samastití, como se llama también, esa búsqueda, no sólo de la igualación, sino esa búsqueda de la sensación de descentrado. Hay un audio donde hablo específicamente de Tadasana. Pero, entonces, para hacer Uthaya, conectarse con esa sensación, buscar la sensación. A veces, y ustedes que practican yoga, seguramente ya la tienen, otras veces hace falta generar un poco de imágenes, entonces, como las imágenes movilizan energías, movilizan sensaciones, imaginamos una plomada que desde la coronilla baja por dentro del cuerpo, hasta posarse en el suelo pélvico, este lugar tan importante, por el cual, con el cual trabajamos el mula banda. Entonces, imaginar hasta sentir esa plomada que de la coronilla por dentro del cuerpo cae en el suelo pélvico. Justamente. Si esa sensación la conectan con facilidad, vayan más allá y sientan esa línea que viene del centro de la galaxia y atravesando el cuerpo va hasta el centro de la Tierra. Siéntanse parte de eso. Sobre esa línea, sobre esa sensación, lo siguiente es visualizar el corazón como si fuese una flor de loto apaciblemente flotando en un estanque, justamente dentro del pecho, coincidiendo con esa línea. Esa sensación de plomada, cuando está bien asentada en el suelo pélvico, en el mula banda, hace que la sensación realmente sea del corazón flotando dentro del pecho en esa línea. El siguiente paso es cerrar los labios sin apretar, pero cerrar los labios todo el tiempo, para que la respiración sea siempre nasal. Nasal va a ir pasando por toda la zona sinusal antes de bajar por garganta y cuello. Este cerrar los labios con suavidad hace que inmediatamente la conciencia atienda a las sensaciones de la respiración en las vías altas. La lengua se relaja, los ojos se relajan y cobramos conciencia de ese movimiento a través de la nariz, por zona sinusal y por la garganta. El siguiente paso, el mudhaya, es cerrar un poco las cuerdas vocales, para que cuando, tanto para cuando tomamos aire, como cuando exhalamos, el calibre del paso, no sea totalmente abierto. Aukhaya lo caracteriza, el sonido, es una respiración sonora, el sonido como del viento pasando por un pasaje estrecho. Cuando lo realicen, lo pueden visualizar como el sonido de las olas rompiendo en una playa o como el sonido del viento pasando por el bosque. Entonces, al inspirar y al exhalar con labios sagrados, atendiendo el movimiento del aire por la zona sinusal, cerrando la garganta, para que el sonido no nace en el pecho, no nace en la nariz, el sonido no es de la zona sinusal. No es algo que particularmente articulemos, insisto, es cerrar un poco la vía aérea en las cuerdas vocales y que entonces el aire que va pasando haga sonido al estrechar y volver a ampliarse. eso hace también que sea mucho más consciente la respiración y el movimiento de las energías en el cuerpo porque el aire al no pasar libremente de entrada y de salida se ralentiza, la respiración se ralentiza. es otra de las particularidades de Ujaji. Ujaji es sonora y Ujaji es como un metrónomo, ese aparato que se usa para seguir los ritmos de la música, que va marcando tac, tac, tac como un péndulo invertido, entonces inspiración y exhalación se van volviendo el movimiento de ese péndulo o de ese metrónomo. Al no pasar libremente se ralentiza. Parte importante de Ujaji entonces es el oído, el prestarle atención al sonido que estamos haciendo porque eso nos sirve para ir afinando no porque tengamos que dar una nota particular nos sirve para ir dándonos cuenta de la soltura o de la tensión de la suavidad o de la brusquedad de la uniformidad o de las variaciones que va teniendo la respiración y así como le prestamos atención al sonido de la respiración que nos va informando del estado en el que estamos y nos va permitiendo corregir entonces ir afinando respiramos buscando que ese sonido sea como si estuísemos susurrándole a un ser amado un susurro no lo por más que lo hagamos en forma baja no lo hacemos con brusquedad el susurro es bajo pero lleva una suavidad intrínseca entonces Juhayi aunque sea sonora por la restricción del paso del aire tiene que llevar ese tono como de un susurro amoroso por eso es tan importante sentir porque nos va realimentando lo que vamos haciendo con las cuerdas vocales y lo que vamos recibiendo con el oído dijimos que respiración es la unión de cuerpo y mente y energías entonces mientras vamos no estamos pensando en todo eso mientras hacemos Juhayi pero estamos manejando el aire y lo estamos manejando de una forma muy precisa que va creando eso otro entonces cada respiración es una toma de aire lenta larga es con hora y cada exhalación esa ralentización también durante Juhayi nos va posibilitando conectarnos mucho más finamente con las sensaciones de prana al inspirar y apana y apana al exhalar cada inspiración trae esta sensación de expansión de apertura de hacia arriba de actividad de lo propositivo y cada exhalación trae la sensación de hacia abajo enraizamiento aquitamiento firmeza permanencia menciono todo esto para que lo conecten con la experiencia que ya tienen no es que no vamos pensando ni visualizando nada al respecto vamos simplemente con la línea central el corazón flotando dentro de esa línea central que se enraiza en el suelo pelico en mulebanda labios suavemente cerrados cuerdas vocales un poco cerradas esa respiración ralentizada sonora pero que nos va permitiendo en ese ralentizarnos sentir el movimiento de prana y de apana eso es Ujaji simplemente para practicantes más avanzados está Ujaji pranayama donde el énfasis se pone en el manejo de energía pero ahora vamos a entrenarnos vamos a aprender a manejar bien Ujaji entonces cuando yo voy haciendo los conteos mientras permanecemos en la postura cada conteo es para hacer esta respiración sonora vamos a profundizar en este tema en otro momento por ahora esto es lo que les quería compartir para que juntos sigamos explorando y ahondando en la ciencia el arte y el alma del yoga los espero en clase de la ciencia de la ciencia Gracias.